Mire, en septiembre pasado del año 2023, al señor alcalde Julio Marquinhos Pichán Asín, alcalde de Mala, se le remitió un memorial. Sí, porque en la década, en la gestión de quien en paz descanse hubo Carvajal, en el año 2013 se llevó un concurso para el himno del distrito de Mala. Tanto así que salió una persona como ganadora. ¿Quién fue exactamente? Acá tengo lo que es muy puntual. Salió como ganadora una destacada maestra que también compuso el himno para el Colegio San Pedro de Mala. Ella es la maestra María Chumpitás Arias y el docente Jesús Chumpitás. Ellos salieron ganadores, pero el que quedó segundo se quedó picón, como se dice, y presentó una apelación, un reclamo. Usted sabe que en todo concurso el dictamen del jurado es inapelable. Después, ese caso pasó a la gestión Palermo y también está en ese diván. Llegó a Sonia Ramos y se lavó las manos hasta que llegó la ordenanza, ha reconocido al que quedó en segundo lugar y parece que le han dado un desembolso económico. Es increíble, o sea, mucho cuidado, señor alcalde, porque para desembolsar un recurso económico, a quien fuera de parte de los recursos de la entidad municipal, tiene que estar debidamente sustentado. Porque yo le pregunto a los regiones, ¿existe un acta donde se... ...que permitieron que haga su descargo la maestra María Chumpitás Arias, el profesor Jesús Lequernake Chumpitás? Si no existe eso... ...tanto el descargo... ha cogido que por más que ha ido del padre Kiko que está pasando y de veras que no tengo los elementos de convicción a mi poder pero si hay indicios de buena fuente si se ha desembolsado dinero por supuestamente el señor ganó el concurso del himno de mala y no está debidamente sustentado eso es una presunta malversación de fondo porque no se puede asignar aunque sea 10 años una persona que no tiene la justificación en el marco jurídico mucho cuidado le han pedido por memorial muchas personalidades hasta sus ex profesores lo han dicho a usted señor alcalde pero usted no entiende pero vamos a escuchar a un artista de la ciudad de Mala un gran señor que también le da un jalón de aleja al alcalde pero parece que el alcalde no entiende no escucha ¿qué pasa Marquino? por favor escuche la entrevista hay creo una lástima de que la letra tenga muchas falacias históricas circunstancias gramaticales y aparte pues que lleva una frase muy conocida malenio soy y que no es de la autoría de esa persona ahora gritemos en vez de gritemos se pudo entonar cantar claro claro gritemos y aparte que está tu frase malenio soy que la retiren no sé si la van a tirar porque me dijeron que ellos debían retirar pero ya que quedaría en la canción ya no queda nada bueno señor alcalde mire la letra porque usted me dijo que una persona se había acercado le había dicho que el ganador alcalde fíjese bien ese tema está dedicado al valle de mala no a mala distrito por ese caso leen según el alcalde me decía que es una aprobación del pleno del consejo de los regidores en mayoría pero muchos de ellos me imagino que desconocen esta historia del himno de mala muchos desconocen quizás que la canción ganadora fue otra no ni el alcalde lo sabe lo sabe porque de haberlo sabido por lo menos se indaga o no sé que habrá habido por ahí porque yo puedo ir también a un alcalde ¿sabe qué? yo soy el actor de este himno soy el ganador y lo sorprendo y me aceptan no es así es lástima si se han hecho eso es una lástima es una burla al pueblo ahora han tocado con lo que es mío la composición yo le veo la letra original y se ha puesto ahí no sirve es por eso que me comentaron que otro había venido un cañete un señor y le había corregido segundo días era la persona que después fue alcalde pero antes de ser alcalde fue quien quiso corregir el himno pero al final quedó ahí nada eso fue la gestión palermo a pesar de ellos a pesar de que se quiso corregir no cuadraba no como que corregirse una cosa que ya está aprobada no cuadró el tema y quedó ahí nada entonces cualquier himno no hay que arreglar la letra y punto no no es así es de hombre saber reconocer el error yo creo que está tiempo de enmendarse sus regidores también y casi la mayoría desconoce lo que es música casi la mayoría de los regidores desconoce de que es música escuchar un tema y es de acordar inclusive le entrevistas al alcalde y dice yo no voté votaron los regidores sí o no él no votó votaron los regidores yo de alcalde no digo eso esas palabras yo no digo sí vamos a votar es como lavarse la mano eso se está claro es como lavarse la mano yo no voté votaron los regidores no conocido quizás justamente esa parte del proceso no hay muchas cosas también que se equivocan muchas cosas el mismo alcalde yo veo que se equivocan lo critica pero yo no digo nada pero esta vez sí porque se trata del himno de mala lo demás yo no me meto ya el tiempo lo dirá pero en lo que es del himno de mala ahí sí y voy a seguir reclamando y aparte que está tu frase vale que no manche que no manche su pedido el pedido fichando su papá ese hasta donde sé el mismo alcalde que organizó ese concurso no sacó ninguna resolución toda vez que en el en la base decía el fallo el verito del jurado la decisión del jurado calificador es inapelable y ahí pues no se hicieron respetar porque en realidad en realidad el ganador fue los amaltas que son la señora la profesora María Chumpitás Arias y su hijo tiene que saber escuchar señor Marquiño hay una cosa importante es de hombre saber reconocer el problema mira lo que le dice a usted saber reconocer me parece que es algo imposible con Marquiño lo digo en el sentido por su este su ego su mitomanía la forma de en tomar estas cosas digo despectiva porque usted hasta el momento no responde el memorial de la alcalde y es de poco caballeros ¿no? es decir no, no yo no voté lo que votaron son los regidores el pueblo te eligió a ti pero mira cómo lo tratas un poco de respeto a esta gran maestra este María Chumpitás a ver quiero ser puntual y preciso tengo el nombre exacto acá aquí está María Chumpitás Arias y al profesor Jesús Lequernake Chumpitás y ojo ahí están los medios probatorios donde señala que el veredicto del jurado es inapelable bajo qué sustento técnico jurídico se le dio al segundo lugar es una falta de respeto que usted esté en contra no es ético que usted esté en contra de sus propios maestros incluso hasta el cura el padre Víctor Guapaya ha tenido que intervenir pero parece que usted ha sido responde a la gente señor alcalde responde a la gente porque es preocupante y es si usted quiere ser alcalde de la provincia de Cañete ya todo el mundo está en campaña usted sueña con ser alcalde de la provincia de Cañete pero bueno si no puede con Mala no puede con un pequeño distrito de la ciudad de Mala ya me imagino pues no debe responder el memorial señor alcalde ya y nos dicen acá señor Ludeña él la gestión coloca los parlantes el bendito ignoro que no tiene legitimidad y usted lo está desenmascarando el que quedó en segundo lugar ha cogido de maleños hoy maleños del cerro ¿de qué estamos hablando alcalde? la terquedad de una persona lo desprestigia lo desprestigia ahí lo dejamos gracias Gracias.